Ella nos verá pistear Una doble pena Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto de Kenya Oz Vamos a ver qué tal está Tengo dos playlists Que una se llama Keyos Mood Y la otra se llama Nini Bellica Tengo esos dos mood Mi desayuno perfecto sería un omelette con quesito Y me encanta la flor de calabaza, me fascina Y tortillas de maíz Mi primer trabajo fue en un trabajo familiar de mi tío Y él tenía pollerías Y yo le ayudaba a veces a cobrar los fines de semana Porque estudiaba Si mis amigas me describieran en una palabra Yo creo que sería divertida Divertida Chistosa El estilo sería sport Siempre Me fascina Y pijamas Mi signo es cáncer Es que soy muy cariñosa Y me gusta mucho abrazar a las personas Todo el tiempo estoy dando amor Y también que cuando me enojo Me enojo muy feo como buen cáncer ¿Cuál es mi dicho favorito? Amistades ¿Qué siempre digo? Ok Mujer prevenida vale por dos Lo que más amo de Mazatlán es la gastronomía Me encanta la comida de Mazatlán Y también lavanda Yo creo que hoy en la mañana Canté a las 10 de la mañana Con la voz super fría y demás en un programa Creo que el día de hoy es eso Yo creo que mi Instagram free O sea, creo que eso es muy de generación Z Tener un Instagram privado Tener close friends Y aparte un Instagram secundario Tengo como 10 Instagram De hecho es para amigos Es como para Es como un close friends Pero más close O sea, más todavía Solo familia y amigos En mi bolsa siempre un gloss Si es de Keyos Beauty mejor Mi celular Y mi stevia Siempre Tengo dos playlists Que una se llama Keyos Mood Y la otra se llama Nini Bélica Tengo esos dos moods Yo creo que primero amarse muchísimo Empezar el trabajo de amarse todos los días Y aceptarse Y te diría que te podrías apoyar con terapia Eso ayuda bastante ¿Qué es el título del tour? El título del tour es el título de mi nuevo álbum Y viene de despertar esta aura más femenina en ti Y si le podrías poner un color Sería para mí rosa Yo creo Bueno, son muy poquitas Y de hecho Estas cuatro fechas Fueron las mejores de mi tour pasado Fueron donde fui más feliz Los shows fueron increíbles Pero siempre es muy emocionante Volver a Nueva York Siempre Siempre el show ahí es muy especial Sí fue de los públicos más emocionantes Porque creo que cumplimos un sueño juntos El hecho de estar en esa ciudad De ser mexicana Y de que muchos Probablemente no me habían visto en concierto En México Se siente literal como que México está en casa Ahí está Bueno Unas preguntitas ahí Un poquito de todo Ahí contestando Kenia Lo de los pelis Ojo Ojo con los moots Pues tiene sus dos moots Todo el mundo en México actualmente Tiene como que esos dos moots Este Y aquí lo viene a comprobar Exacto Exacto Cositas Y su gira Que se viene Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Y así yo poder ver Si terminaré cantando en escenario O terminaré volviendo para el barrio Ojo